Muy bien, y vamos a hablar ahora, tal como lo anticipamos, de la gran fiesta de los 22 años de Alfa Librería y una gran escritora que va a estar participando de esta fiesta. Muy bien. Alicia, Ludmila, Fabiana, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Empatota. Empatota, me encanta que vengan empatota. Y hay más. Y hay cara de fiesta, sí. Y hay más que esto. ¿Sí hay más? Sí. Podríamos ser más. Podríamos ser más, sí, sí, seguro. Claro, no, empatotas son más. Pero lo bueno que vinieron las tres y quisieron entrar a más. Totalmente. Eso nos gusta. Casi todas quisieron entrar de una. Nosotros traemos la parte joven para que nos ayude. Bueno, 22 años, increíble, de aquel comienzo, bueno, no había nacido Ludmila. Ya sí, que no. Ahora festejamos los 20. Claro. En Chapó. Los 20, claro. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuánta agua ha pasado debajo del puente? Mucha, mucha. Pero bueno, todo nos sumó, todo nos hizo llegar hasta acá. Seguro. Estamos muy contentas. Estamos muy contentas. No, no, seguro, el resto es pesadera. ¿Cómo arranca esto, chica? ¿Cómo arrancamos? Sí, rapidito. Y nada, qué sé yo, nació de una locura así. Hay cosas que se hacen, que las pensabas, que las... Y hay otras que las haces sin pensar, como esto. Así que nació, un día dijimos, podemos hacerlo. Fueron amigas, trabajábamos juntas. Amigas no fuimos nunca ni lo somos, pero hemos trabajado juntas mucho tiempo. Ellas formaban parte del staff de Tupac Amar, una librería. Por eso perdura. Claro, claro, capaz que por eso. Igual lo llevamos bastante, debo decir, bien, 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 no, pero bastante bien. No es fácil. Diablos. No, claro. No me va a decir otra palabra. Claro. No, no. Pero te imaginás que son 22 años, más 6, 28. Es mucho tiempo para convivir. Digamos, nosotros estábamos mucho más tiempo juntas, no hablo más, te lo juro. No, no, tranquila, tranquila. Con la propia familia. Entonces, bueno, sí, por supuesto que hay roces, que más de una vez nos habríamos dicho algo. Igual somos políticamente correctas. Pero, bueno, nada, acá estamos, 22 años. Es que está bueno que lo digan, porque, a ver, trabajar mucho tiempo con alguien, en todos los ámbitos, no es fácil. Entonces, demostrar que con respeto, que se pueden hablar las cosas, que siguen adelante, que también el éxito también está en estas discusiones de uno aportar una cosa y la otra aportar lo otro, ¿no? Sí, y aceptar y tolerar y el respeto. Es algo fundamental. ¿Para qué? ¿Para vos? Sí, a tolerar y respeto. Me gusta la sesión psicológica, en el caso. No vuelvan ninguna, te digo. Se puede hacer y me parece que lo más importante de todo es tener un objetivo en común y a partir de ahí, bueno, cada uno hace lo que puede. Que es mucho más que el negocio, perdón. Mucho más, mucho más que el negocio. Es una vida, yo digo, uno piensa a veces, decís, trabajás, trabajar con mi marido, trabajar sería imposible. Y esto es así, es trabajar. ¿Y cómo fue el ingreso? Todavía Ludmila no puede hablar, hablan ustedes. ¿Cómo fue el ingreso de la sangre joven, digamos? Hablo de Ludmila, pero ella no puede hablar. Por propia voluntad. ¿Cómo fue esto, digamos? ¿Y cómo se reacomodan? Porque también es un reacomodamiento para ustedes. En realidad, poco de prepo, porque bueno, yo no soy una persona así muy... No da muchas opciones. Claro, no damos muchas opciones. Ella empezó a trabajar los sábados, haciendo las vacaciones. Claro. Y bueno, y un día nos encontramos con que tenía que trabajar, es mi hija, algo tenía que hacer y bueno, la incorporamos. Y yo creo que gracias a Dios que se incorporó con nosotros. Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. ¿Y Ludmila qué cree? Nuestra genia, todo ella, pobre Gordi. ¿Vos sos la que está en el medio y ponés los paños de agua fría? No, 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 nada, las hago correr, me hicieron entrar, digamos, de prepo, pero bueno, salió algo más o menos decente de la... ¿Qué crees que vos aportás a estos 22 años? La tecnología. Sí, tecnología sobre todo. Nos renuevan, nos renuevan. Sí, las renuevo un poco, las hago correr, le di otra... Otra impronta a la librería, de hecho, vendemos en las redes gracias a ella, bueno, enchufamos la computadora gracias a ella. Entré en el momento justo, digamos. Digamos, tenemos que hacer un mail, que antes lo hacíamos, aunque alguna vez fuimos a ver si había llegado, ahí no hay otro costal, Claudio lo sabe bien, pero en realidad hoy es todo lo que tenga que ver con la tecnología, es todo lo un mail, hacedme un cartel, hacedme un mail. No, no, gracias a Dios. No, 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 comunicate al mío. Yo intento seguirla un poquito, pero me explica las cosas dos o tres veces, bueno. Es muy difícil, ella nació con la tecnología, le gusta, tiene una capacidad de trabajo impresionante, no voy a decir que más que yo, porque no creo, pero tiene muy predispuesta para cosas nuevas, siempre está, digamos, lo de Gabriela, por ejemplo, es un trabajo absolutamente de ella. Bueno, hablemos de eso. Gabriela, Gabriela que hace tres años, Gabriela Exillard, que hace tres años, ella me escribió por Face, porque quería presentar su libro en Tandil, nosotros no sabíamos ni quién era. Ella quería, hoy es una grosa de las novelas. Nosotros le decimos que es nuestra segunda Sacheri, porque ahora ganes lo que ganes y estés donde estés, vas a tener que venir a Tandil a presentar tus libros. La primera vez éramos siete con la familia nuestra, en la presentación. Y volvió al otro año para la feria y la volvimos a invitar, bueno, ya ahí fue una invitación y este año, bueno, había que, en realidad tenemos lo que nosotros llamamos dos pollos, uno es Sacheri, que sería, ya no nos quiere ver más. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a agotar a Gabriela y le escribimos a Gabi y obviamente que a los diez minutos había contestado que sí, que iba a venir a presentar su próxima novela a Catandil. Y nada, para nosotros es un gusto recibirla porque aparte de excelente escritora, es una excelente persona. Ella y toda su familia, siempre predispuestos, se vienen en el auto, nada, no. Predispuestos a cooperar y a ella a llevar su literatura a todos los rincones. Eso es lo que han logrado ustedes también, ¿no? Que grandes escritores vengan por amor a la literatura, terminan haciéndose amigos, terminan ustedes consiguiendo ley que pare acá, que no sé qué, y consiguen que vengan grandes escritores que después vienen por el vínculo que hacen con ustedes. Claro, es una apuesta también, ¿sí? A Gabriela no la conocía, de verdad que hace tres años que tarde la conocía nadie. Yo había leído su primera novela, pero bueno, nada, lejos de ser famosa, era de ser reconocida. ¿Cuál fue su primera novela? ¿Se acuerdan? Tormentas del pasado. Tormentas del pasado. Con el corazón al sur, eso es más acá. Más el más acá, aquí en Pinceladas de Azabachi, con el corazón al sur, en la palpí. Con el corazón al sur fue la primera que presentó acá. Renacer de los escombros. Renacer de los escombros, que es una de sus mejores novelas para mi gusto. Y esta, que es muy buena, de verdad. O sea, más allá de que Gabriela venga el sábado, nosotros diríamos, bueno, ¿sabés lo que opino de la última novela de Eduardo? Así que, no, una excelente novela. Sí, muy buena. Extraordinaria. Lo bueno que tiene Alicia es que si la novela no es buena, si el libro no es bueno, a lo sumo no te lo dice. A lo sumo. Pero no preguntes por qué. Pero no preguntes un poquito porque olvidaste. Es capaz de decirte. Un poquito de coro, al preguntar, capaz que no te dice que es malo. ¿Cuántos libros se leen al mes? No, no sé, depende. Según. Cada vez yo me engancho menos. Pero bueno, antes de ayer a la mañana creo que empecé uno. Y lo terminaste hoy. Y lo terminé hoy a medio día. No, me es impresionante. Este, vas, levantás un libro y ella te dice, está bien, está bueno, a vos te va a gustar, a vos no. Impresionante. Bueno, pero ese es el trabajo nuestro y de eso vivimos. Si no somos buenas vendedoras, siempre lo hemos reconocido, pero bueno, nada, la gente de Tandil nos cree, o la mayoría nos cree, capaz que todos, ¿no? No, todos no. Claro, eso es lo diferente, ¿no? Que ustedes no están atrás de un mostrador vendiendo libros, sino que esto va más allá. Ustedes se apasionan con la literatura, se apasionan con los autores y es como una cosa de apasionamiento que se contagia y se olvidan del negocio muchas veces. El negocio en dinero, digo, ¿no? Yo hace un ratito le contaba a Lía, hay un cliente que no se llevó el libro que venía a buscar y bueno, me costó venderle otra cosa, pero bueno, venía a buscar el de Sacheri y bueno, no podemos. Si preguntan, no podemos. No lo podemos recordar. Si esto no sale de acá, ¿eh? No, no, no. Por supuesto que Eduardo no se va a enterar nunca. No, miren que tuvimos la oportunidad de decírselo y no. Pero no, eso es lo lindo de Alfa Librería. O sea, siempre mi señora, que es una gran lectora de novelas, va y no sé cómo hacen las chicas, pero a vos te va a gustar esta, le dicen, porque no sé si Andrea les cuenta qué leyó, qué no leyó. Sí, claro. A vos te va a gustar esta. Y nunca le erra. O sea, nunca le erra. O sea, siempre lo recomendado es lo que realmente le gustó. Mirá. Nada, es un valor. Que yo no sé en cuántas librerías del país se dará eso. Porque una cosa es la comercialización de libros y la venta de libros y otra cosa es lo que pasa acá. Claro, exactamente. Nosotros tenemos que basar la venta de libros en el servicio al cliente en principio y en fidelizarlo desde la atención, pero además de que vuelva porque lo que le vendimos, que no a todo el mundo le puede haber gustado, pero que en general sí sea del gusto del cliente. Porque entonces va a volver y va a estar seguro siempre que lo que recomendamos es lo que nos gusta, es lo que conocemos que está bueno. Eso es servicio. Sí, eso es servicio. Bueno, y en el libro que tiene un precio fijo no hay otra forma de servicio. Claro. Vamos a recordar qué va a pasar el sábado. El sábado y mañana a la tarde también tenemos actividad para los niños. Ah, para. Para los niños. Mañana hay cuentos como hacemos todos los segundos viernes de cada mes. Mañana hacemos un mega cuento, digamos, porque vamos a hacer sorteos. Ah, muy bien. Sorteos de libros con los niños presentes. Gratis, de la actividad todo gratis. Como siempre, como siempre, pero bueno. Basta Ana Vila Tibijau y Norberto Lanfranchi. 17 libros sorteamos mañana, ¿no? 17 libros infantiles. Depende por ahí de la convocatoria, capaz que hay alguno más ahí. A las 19. 19 horas mañana. Totalmente gratis y encima sorteo de libros. Por lo menos 17 libros se van a sortear. Por lo menos, sí. Acá están diciendo que hay alguno más por ahí. Sí, siempre hay alguno más guardado por las dudas. Ella acobacha. Yo acobacho. Ella pide y acobacha. ¿Y el sábado? Y el sábado a partir de las 19 va a estar Gabriela Exilar presentando su último libro. Y a partir de las 20 se va a realizar el sorteo de libros de la gente que ha comprado durante el mes de noviembre en Alfa. Ha llenado un cupón. A las 20 se va a empezar con el sorteo que se sortean 27 libros para adultos y juveniles algunos también. 27 libros. Son 22 por los años que cumplimos y 5 por el año del nuevo local. Así es. Siempre encontramos una buena excusa. Todos los libros se van, ¿sí? Si así sale y no está presente, se sigue sorteando hasta que se lleven todos los libros. Bueno, aparte que libros. La verdad que fabuloso. Así que a las 19 gratis para los chicos y las chicas que quieran ir, a las 19 gratis con Cuentacuentos y además ahí la posibilidad de llevarse un montón de libros también, sorteos totalmente gratuitos. A las 19 el día viernes y a las 19 el día sábado, Gabriela Exilar, la verdad, impresionante, gran escritora. Chicas, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. 22 años y por mucho más. Gracias a ustedes porque de alguna manera también forman parte de Alfa Librería y esto no es un verso, lo saben. Lo sentimos, lo sentimos. Alicia Laco, Ludmila Kigan, Fabiana Castaño, las tres integrantes, parte de las que integran Alfa Librería.